El cardenal mexicano Francisco Robles Ortega es arzobispo de Guadalajara. Creció en el seno de una familia muy numerosa. Es el tercero de 16 hermanos. Ha cumplido 64 años en Roma durante el periodo de sede vacante. Es un hombre sencillo y muy cercano. Le gusta el deporte, sobre todo el fútbol, y le gusta también conducir su propio coche. A pesar de luchar abiertamente contra el narcotráfico y sufrir amenazas, nunca ha querido tener escolta. Ante una situación así, no seamos presa de la desesperación o del miedo. Tengamos, en primer lugar, confianza en Dios, en la providencia de Dios. Empezó siendo monaguillo en la iglesia de Mascota, su pueblo natal. Fue ordenado sacerdote en 1976 y creado cardenal por Benedicto XVI en noviembre de 2007. Estudió teología en Roma, en la Universidad Gregoriana. Es un gran amante de las letras. Estudió también Humanidades y Filosofía. Desde 2012 es el presidente de la Conferencia Episcopal de México.